¡Hola! Bienvenidos a mi cocina, la cocina de Dimmy. En el video anterior hicimos un puré de calabaza y salieron muchas semillitas. Ahora las vamos a utilizar. Entonces aquí tenemos las semillas que nos salieron de la calabaza. Lo que vamos a hacer es que las vamos a enjuagar muy muy bien. Ya que tenemos las semillas de calabaza bien lavaditas, en un tazón le vamos a poner poquita agua y suficiente sal. Revolvemos y en esa agua le vamos a poner las semillas. Revolvemos para que se integre la sal, se le pegue la sal a las semillas. Y lo que vamos a hacer es que las vamos a escurrir, pero ya no las vayas a enjuagar. Solamente las vamos a escurrir. Las ponemos en una servilleta para que se absorba toda el agua que tenga. Y las vas a poner a secar por unos dos días más o menos, o tres. Si tienes sol, de preferencia ponlas en el sol a que se seque. Entonces ya que hagan pasado los dos días, vas a poner un comal a fuego medio alto. Vas a poner las semillas ya secas y las vamos a empezar a dorar. Si está muy alto tu comal, ponla un poquito bajito, porque no queremos que se nos vayan a quemar. Entonces estamos moviendo para que se doren por unos cuantos minutitos. Mira así como deben de estar doradas. Después de unos cuantos minutitos van a empezar a tronar. Esto quiere decir que se están dorando. Bájale a la estufa a fuego bien bajito. Dóralas lentamente. Estarle moviendo. Y así, mira, así van a quedar bien doraditas. Pues muchas gracias a todos mis suscriptores. A todos los que me dejan comentarios. Muchas gracias. Eso me anima mucho y me ayuda a mejorar cada día. Pues nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!